¿Cuánto les ha pasado? ¿Que hay momentos que tú sientes que en vez de subir Dios te baja de nivel? Dígame si es a mí nada más, que tú dices pero parece que todo lo que yo he pasado ha sido en vano Yo me preparé, fui a las mejores universidades de mi país y mira hoy como tengo que estar trabajando para otro O yo aprendí tal cosa y hoy no lo estoy usando, yo vengo a decirte que nada de lo que Dios ha permitido que tú tengas ha sido en vano Yo vengo a decirte que todo lo que Dios ha permitido que tú pases tiene un propósito Aunque ahora tú no lo entiendas Dios lo va a usar, como está Moisés ahora en un desierto cuidando ovejas ajenas que no eran de él Antes de Dios darte a ti primero te va a probar cuidando lo ajeno A ver que tan fiel tú eres cuidando lo que no es tuyo Dios mío Porque hay gente que no son fieles cuidando lo ajeno Sé fiel en la posición de tu trabajo Sé fiel en la posición de liderazgo que tienes Sé fiel en cualquier posición donde Dios te permita llegar Porque dependiendo tu fidelidad ahí va a depender si Dios te eleva o no Santo, santo, santo ¿Cómo? ¿Cómo Dios te va a dar tu propio negocio cuando tú no sabes manejar bien el negocio de la persona para la que tú trabajas? Si cuando lo que tú haces no lo estás haciendo con amor Dios dice haz lo mejor que puedes con lo que tienes en el lugar donde yo te puse Da lo mejor de ti, deja el sello en todo lo que tú hagas Pero Moisés llegó a Madian Y yo me imagino que cuando Getro le dice a él yo quiero que tú me cuides las ovejas No sé quizás él andaba con esa ropa cara, fina Y Getro le dijo tienes que vestirte diferente aquí Porque hay gente que creen que todo el tiempo se trata de lo que se ve Y hay algo que no se ve en ti Que es más importante que lo que se ve Hay algo que la gente no ve que Dios mío, Dios mío Siempre lo que no se ve Lo que no se ve es más importante que lo que se ve Por ejemplo te voy a poner un ejemplo Las columnas de este edificio nadie las ve Pero son las que sostienen todo el edificio Nadie nunca ha pasado por un edificio y ha dicho Wow que linda zapata tiene No, la gente no admira la zapata porque no la ve Pero el edificio no importa lo alto que esté Si no tiene una buena zapata se derrumba Dios mío Dice el Señor más que preocupándome por lo que la gente ve de ti Yo estoy preocupándome por lo que no ven Que es tu carácter Que es lo que tú puedas hacer bien Que es tu conducta Dios dice La Torro Boshaya Me voy a llevar todo espíritu de doble ánimo Todo lo que no te deja avanzar Todo lo que no te deja crecer Eso que un día está que quieres y otro día que no quieres Dile a alguien te van a renovar Y Dios descompone nidos para hacernos crecer Y los crecimientos espirituales parecen atrasos en el mundo físico Fíjate cuando el Señor le dice a José te voy a elevar Lo primero que comienzan es como esclavo y metido adentro de una cisterna A Moisés te voy a usar Y lo primero es que lo llevan a un desierto a cuidar ovejas Ten cuidado Porque el lenguaje del mundo espiritual muchas veces no es el lenguaje del mundo físico Ten cuidado Porque hay momentos que el crecimiento de Dios es como una flecha que la van a lanzar Que primero la tiran hacia atrás Para entonces lanzarla hacia adelante ¿Te has dado cuenta que cada vez que alguien agarra una flecha para tirarla No la tira hacia adelante? Primero la tira hacia atrás para coger impulso y poderla lanzar Dile a tu vecino están cogiendo impulso contigo Por eso tú has sentido que te están tirando hacia atrás Pero es para llevarte Ah Dios mío donde está la gente aquí Que sabe lo que Dios le vino a hablar hoy Ah primero te tiran hacia atrás Y todo el que no entiende esto dice Ah mira la dejó Dios Ah mira ya Dios no lo usa igual Ah mira todo lo que tenía lo perdió Ah mira como se le cerró tal cosa Dile a alguien esto no se queda así Ay pero tú lo tienes que declarar Busca a tres gente y dile tú verás lo que Dios va a hacer ahorita Donde están los que están esperando un milagro de Dios Donde está la gente que está esperando ver a Dios No importa que es tan descompuesto está el nido Dios sabe como volverlo a arreglar Dios sabe Dile a alguien él lo va a arreglar Pero oiga esto Moisés tenía Diga conmigo 40 años En el palacio Y 40 años en el desierto ¿Por qué Dios había permitido que Moisés fuera a las mejores universidades Y que para cuidar ovejas? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo? Porque cualquier Yo me imagino al diablo ministrándole a Moisés Mírate a ti Cualquiera creyó de ti que tú ibas a ser grande Y mira donde tú estás cuidando ovejas Ten cuidado Porque hay cosas que tú la ves pequeña Y son fundamentales para tu desarrollo en Dios Lo que tú ves pequeñito es una piedrecita importante Dentro de la edificación Que Dios quiere hacer contigo Ten cuidado con desechar la corrección Ten cuidado con desechar a la gente Que Dios te ha puesto al lado Para que te lleven a crecer Y ser lo que Dios quiere que tú seas Llegó Moisés allá Y tenía 40 años en el palacio Y 40 años en el desierto En total 80 años de proceso Y hay gente que se desesperan Cuando Dios la procesa un año Y se desesperan cuando Dios lo procesa dos años Moisés tenía 80 años de proceso Y todavía seguía cuidando las ovejas Y todavía seguía estando haciendo Lo que Dios le decía quisiera Oh Dios mío Tú me vas a decir Yo tengo ya tantos años Y no he visto la promesa de Dios ¿Tú crees que es tarde para Dios? No es tarde para Dios Anoche yo decía Que aunque lo que Dios te prometió No se esté viendo ahora Si Dios te lo dijo Tú lo vas a ver Tú lo vas a ver Y Dios no necesita que se parezca Tu situación a lo que Él te prometió Porque Él es Dios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!